¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestimable compañía de la Uriel. ¿Crees que este césped lo cortan? Céspedes muy géneros. ¿Tú crees que estos píxeles los cortan? Bueno, cuadraditos están. Y yo soy el fangor. Es verdad, es el fangor. No os miente. Es el fangor. Que estoy aquí. Y vamos a seguir en las aventuras de La Última Puerta Edición Coleccionista Temporada 2. Sí, con el protagonista que es V. Tenemos un collar. ¿Qué decías de V? Ah, no. Yo iba a decir que V va muy bien vestido, como podéis observar por sus seis tipos de píxeles azules. ¿Qué es este collar? Ah, el viejo collar de plantas negrecidas, ¿verdad? Que robamos las joyas del manicomio. Sí. Por algún motivo, vamos. Esto ya sin ningún tipo de explicación. Ah, espera. Que habíamos abierto una zona nueva. Sí, el puti. El puti. ¡San Giles! ¡San Giles! La almeja cookie. ¡Ah! Esto era la escena que salía al principio de todo, que estábamos soñando movida. Te creo. Este es el arrabal de San Giles. El nido carmesino debe estar lejos. O sea, en Giles también, que no lleva acento, pero a saber. Esto es volver. Esto no es una puerta, aunque lo parezca. Pues nada, moverse. Mírale cómo va. Con garbo ahí. Un, dos, un, dos. ¿Qué lleva falda? Parece una falda. Es verdad. Es verdad. Es completamente cierto. El suave destello de la farola proyecta una luz acogedora sobre la calle, por lo demás triste y vacía. Madre mía, es verdad que era poeta. Además de doctor de algo. Ah, cierto, el sueño. Aquí es donde oíamos los pasos esos conocidos de una persona con pata de palo. Y sí, sí. Venía y nos decía, devuélveme lo que me quitó, que asumo que será un ojo. Tengo un collar, quiero el collar. No puedo moverme así, que asumo que va a pasar algo. Ah, pues mira. Vemos el futuro. No era una pata de pala, era una moleta. Qué fuerte. Pues nos vamos, ¿no? No me ha dicho nada. O sea, yo no tengo por qué interactuar con esta persona. Es toda la razón. No puedo pasar más allá de ella. Venga, tú puedes. Tú puedes, sube un pasito más. No me deja. Bueno, ¿qué quiere usted? Es un hombre. O sea, me ha gustado mucho el momento de Elf intentando fingir que no ve al vecino que se ha cruzado en la calle. ¿Sabes? En plan de tu, tu, tu. Mi vida. Este hombre se parece mucho al de mis pesadillas. Está tuerto. ¡Ajá! Y coge a sobre una sucia muleta. La cuenca descubierta brilla a la luz de la farola. En mi sueño el hombre decía... Espera, ¿qué cuenca? ¿Qué cuenca descubierta? La cuenca del ojo. Vale. ¿Está tuerto? Vale, vale. Sí. Asumida, no sé por qué llevaba un parche. Sino que llevaba la cuenca al aire libre. Pero bueno, da igual. Tiremos para delante. Devuélveme lo que él me quitó. El ojo. ¿Quiere un collar? Toma, un collar. Para ti. Me mira a los ojos. El collar no le interesa. Devuélveme lo que él me quitó. Decía en mi pesadilla. Vale, quieres una máscara. Toma una máscara. Ha mirado la máscara por un segundo, pero ha vuelto a mirarme de nuevo. Pues bueno. Es curioso que tengan frases ligeramente parecidas en vez de no creo que le interese esto. Sí. ¿Quieres una foto? No se parece a ninguno de los soldados de la fotografía. Dudo que esto haya sido el suyo. ¿Quieres una vela? Mira, con esto no tiene opiniones. Y una pieza de metal es lo que te falta, ¿no? Bueno, pues ya está. Aquí hemos terminado. Pues ya está. No podemos devolver lo que él nos quitó. No. Ah, espera. ¿No decían en el manicomio que había venido un señor y lo habían matado y lo habían enterrado muy bien y le habían quitado el ojo? ¿Eso ha ocurrido? Cuando fuimos a las celdas de aislamiento. Sí, 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 sí. Ah, lo de la señora loca esa que decía muchas cosas. Creo que estaba en la habitación. Si ibas a las celdas de aislamiento. La primera. La que tenía un montón de enredaderas y mierdas. No, creo que estaba en la que encontramos. Tapiada. Pero ahí no había nadie. Ah, un texto. Creía que decías que alguien nos había dicho. Yo no recordaba que nadie me hubiera dicho eso. Hombre, es que si una persona nos hubiera dicho, oye, he matado a una persona y le he metido el ojo en... El signo del ojo. Lo maté y lo escondí bien. Pues sí, sí, sí. Si vienen más, no encontrarán a su amigo ni tampoco su ojo. Pues será esto. Voy a probar con la pieza de metal a... No. Quería probar a rascar cosas, pero no le gusta. Dice que lo enterró, ¿no? Pone enterrar. No, lo escondí bien. Lo escondí bien. Ahí ya, patatía. Si vienen más, no encontrarán a su amigo ni tampoco su ojo. La ventana apenas entra luz. La ventana tampoco. Y la pela tampoco. Igual volver a la sala donde estaba la señora después de que se la llevaran. ¿La señora anciana? Sí. O si acaso hay algo ahí, ¿sabes? Igual la señora se ha dejado un ojo sobre el hotel. Sí, o el señor ese que tienen atado y luego ya no estaba atado. O igual volver a la iglesia. No, sí, a ver. O sea, si es un cambio que no hemos provocado, cualquier sitio puede haber algo. Hombre, ya, pero lo decía porque en la iglesia igual encontramos un símbolo del ojo. Estoy pensando en sitios donde yo pondría un símbolo del ojo si tuviera que poner un símbolo de cultismo en algún sitio. A ver. Aquí. ¿Puedo mover las cortinas ahora? No. Si no está la abuela, podría mover las cortinas si quisiera. Señor, ¿quieres tú un collar? No quiero un collar. Que no, que no lo quería ya antes. ¿Llegamos a intentar darle el collar? Creo que sí. El collar lo conseguimos en las celdas. Desde las celdas no hemos vuelto aquí, ¿no? Ah, yo que sé. ¿Qué tiene algo que opinar? Dale el collar, a ver. O sea, pobre mujer. Y a Lola le gustó mucho. Sí. ¿Y la foto? No. ¿Y la máscara? No. ¿Y mira entra en la habitación? A ver, esto era un archivo... Que no nos dice nada nuevo. Están cerrados con llave. A ver, vemos con la pieza metal. Venga, no. Y con el collar tampoco. Pero, hombre, no lo vas a abrir con un collar. Sí, Power Street. Tenemos su dirección. Archivo de hospital. No sé, igual escondió el ojo en los archivos o algo. Hombre, pues, por poder ser. Eh, ¿vuelve a hablar con el artista? Sí, igual sabe algo de alguien que vino y desapareció o algo. ¿Cómo? Y era la parte de atrás y nada por escrito. A ver, señor. La luz inunda el mundo de matices. Toma, luz. ¿Señale la vela? Sí. Eh. Máscara. La lógica estaba. No debería enseñar la máscara a nadie sin una buena razón. Kaufman me ha pedido que trate este asunto con la mayor discusión. Ah, Kaufman es K. Sí. No tengo muy claro qué tiene que ver con la máscara. Pues supongo que tienes que averiguar primero... A ver, que eche la foto. ¿Qué? No, no, no. Que esto no... Pero... En fin. Bueno, vamos a hablar... Bueno, a ver, vamos a hablar con la señora de las lianas. Es la que más información nos ha dado, creo. Sí. ¿Quieres este un collar? No. ¿Quieres esta una foto? No, la máscara ya se la enseñamos, creo. ¿Quieres esta una vela? Sí, pero la máscara le parece bien que se la enseñes. Pues, en total, como la señora está un poco para aquí y para acá... Sí. A ver, ¿algo nuevo? Nada nuevo. Venga, nos vamos. Un poco tú. Pues no sé, es que igual sí que es algo... Vete al fondo del pasillo, al fondo. Esconder, esconder... No habrá algo escondido por aquí... No parece... Ahí estaba el collar, entonces... Sí. Supongo que... Al fondo estaba la habitación cerrada con la anciana. ¡A la matura! Igual me enterro aquí, ¿no? Un montón de ladrillos, obras recientes... Pero tú todo lo arreglas, que es un canchito de metal muy pequeño. Ya, pero es que está ahí, para algo servirá. Me cago en la mano. La puerta está reforzada, bla, bla, bla. ¿Quieres un collar? No. Pero cómo... ¿Y qué se le vas a pasar por debajo de la puerta? Oye... No soy muy fan de la gente que... ¡Ah! ¡Esta es la habitación de Alexander! ¡Ah! Mira, Alexander... Bueno... Una hermosa dama... ¿Y dónde habrá escondido el ojo? Un mueble caro muy necesitado... ¿Y dónde habrá escondido el cadáver? Ahora está dentro del colchón. Nadie ha dormido en mucho tiempo... ¿En el suelo? Volvemos un momento a San Gil y... Bueno, vayamos a la iglesia, como comentabas antes. A ver si ahí ha cambiado algo. Al ojo izquierdo de la almeja. ¡Esa es la pista! ¡Que parecen ojos! Taría súper bien poder abrir el mapa directamente. ¿Cómo te tienen que envidiar los pacientes y cuidadores de este sitio? En plan de... ¡Hola, mírale! ¡Qué crack! Que puede salir por la puerta cuando quiera. La puerta abierta es sin ningún guardia. ¿Tú opinas algo de gente desaparecida? ¿Tú opinas algo de gente desaparecida? No. ¿Niño? Pues nada, fuera. Hay que tener. ¿Hay algo por ahí? No. Pues nada, me voy. ¡A la calle de Paul! A Paul Street. ¿Puede abrir ya esta puerta? No me dejen abrir la puerta. ¿Es el número 24? ¿A qué vas a entrar? ¿Vas a entrar y vas a pillar a una familia cenando? Pues oye, igual tienen información sobre alexandre. ¿Hay algún ojo por aquí entre los restos? Igual han pegado fuego porque había ojos. Cablones desordenados. El altarcico este y ya no hay nadie rezando. Un bujerico. Pues nada, volvemos para adentro a ver si nos dejamos algo aquí. Igual... Y vamos a ver a los... Igual el pichu tiene... Los ojos del pichu, arráncaselos, ¿no? Sí, eso iba a decir. Y vamos a ver a los pucochos. Venga. A ver, esto es un cuadro. Vale. Un cuadro retratado, una puerta tapiada. Estoy poniendo diálogo. ¿Crees que alexandre no sabía cómo funcionaban las puertas? Un hombre manco con un elegante uniforme. Sí. Hombre, manco. El otro era cojo, no manco. Hemos probado a combinar las cosas entre sí, ¿no? ¿Verdad? No son súper combinables, pero... Ya. Pero como tú el cachito de metal se lo pones a todas las cosas. Ya. Por probar. No parece que sea nada combinable. Ah, oye. ¿Puedo pegar fuego a la lámpara? ¿Me he llevado la foto? No. Bla, 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 bla. Sí, la colección completa del barco de vapor, sí. Sí. A ver, alguien tiene un ojo aquí. Si le vuelvo a poner la máscara se pone en marcha, ¿no? No entiendo por qué. Porque ya la has tocado y la has estropeado. El texto está emborronado y es inlegible, ¿vale? Pieza de metal. Excelente solución, una pieza de metal más. No es interactuable, realmente. ¿Por qué no podemos interactuar con nada? Con nada. Igual. Fuego fatal. Fuego. Vamos a una pista. Sillas. Pues vamos a hablar con el señor, a ver si... Sí, 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 a ver. Ya hemos hecho el trail. Igual le podemos preguntar, en plan, diga, señor, ¿qué dice que le han quitado? Sí. El ojo, el ojo, le han quitado el ojo. Pero yo qué sé, igual... O la pierna. Igual hasta que no nos lo cuentan no lo podemos saber. He probado hablar con él, ¿verdad? O sea, no me he olvidado de pulsar encima de él. Ah, yo qué sé. V es despierto, pero no mucho. Y a mí el lag me está jodiendo un poco la experiencia inmersiva. Ahí, ¿por qué andar por todas las calles? Pues bueno, porque así haces ejercicio. Andar es salud. Venga, San Giles. San Gili. Señor, ¿sigue hasta ahí? Vale. Sí, sigue ahí, sigue ahí. Se parece a las mismas pesadillas, debuelves... Nada nuevo. ¿Seguro que no quiere el collar? Nada. El collar no se abre y tiene un ojo dentro ni nada por el estilo, ¿no? ¿No? No. ¿Qué llamas? ¿Quieres una lupa? Toma una lupa. ¿No has examinado la pieza de metal? Evitaba que la ventana haces de verdad. Ah, bueno, fantástico. Estoy patidifuso. ¿Y si le tiro la pieza de metal a la farola? Pero vamos a ver, ¿por qué la pieza de metal? ¿Qué tiene la pieza de metal? ¿Qué te ha hecho la pieza de metal? También estoy probando todo el resto. Pues el tema está en un collar, un collar sé para lo que sirve, una máscara sé para lo que sirve, la pieza de metal no. No sé, pensemos a ver dónde más puede haber cosas. ¿Sabemos lo de que le quitaron el ojo, lo raro es que no encontramos nada? Sí. ¿Qué tiene? Dios, pues, tiene que ver. Tiene que tener que ver con lo del... ¿Tiene que escapar en el jardín? Lo he pensado. He estado probando a tocar el suelo a ver si salía algo... Pero no... No, ¿verdad? No comprendo. ¿Alguna es el señor encerrado? ¿Usted tiene algo nuevo que decir? ¿Señor? Señor, sí, señor. Te vas a reír. ¿Qué? Te vas a reír. ¿De qué? Pero... Me ha dado una inspiración... Una inspiración, ¿eh? Ah, una de estas que te vienen de vez en cuando. De vez en cuando me vienen. De que habría que hablar con un... Con una persona que esté encerrada aquí. ¿Esta, señor? En la parte del aislamiento. ¿Podemos hablar con una persona que está ahí? Pues igual podemos hablar con la señora al otro lado de la puerta. ¿No lo hemos intentado? No lo sé. Es una inspiración que me ha dado. No es muy precisa. ¿Igual hay que darle a un píxel concreto? ¿Puede ser? Tengo que examinar la puerta en vez de examinar la puerta. Mira, yo no pregunto, ¿vale? Yo sí. Hasta que llegue y pueda probar cosas, me preguntaré cosas. Yo obedezco. Hasta que pueda usar el método científico en la puerta. No tiene ojo, pero puede venir. Ajá. Vendrá por nosotros. Cerrada y reforzada. A ver, voy a buscar si hay algún agujero. No. Le voy a pasar la foto por debajo de la puerta. No. Según no, a ver. Nada reacciona. La máscara no... Es que en la puerta no parece que se pueda interactuar con ella. La pieza de metal. No. No hay forma de abrirla. ¿Conseguir las llaves de alguna forma? Pues quizá. ¿De alguna forma romper la ventana? Estoy poco perdida. Todo va ahí bien. No me estoy enterando de un canarro. Oye, las inspiraciones no te dan más información, ¿no? La, 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 la. Que estoy mirando a ver si me inspiro más, ¿sabes? Una inspiración anterior, ¿cómo se llega a la inspiración que ya has tenido? Como lobradín, inspiración, pero para atrás en el tiempo. Ay, ojalá. Yo voy probando objetos en objetos. Me parece bien. Hasta que algo reaccione. ¿Sabes? La solución se llama pieza de metal. Es gracioso porque tengo la vela a la mano, pero puedo usar la vela para interactuar con cosas. Igual puedo dar la vuelta al edificio. Te vas a reír muchísimo. Lo dudo. Vete a la habitación donde está la cama. ¿Esta o la otra? No. ¿Cuál de las dos camas? ¿Esta o la otra? ¿Dónde tuvimos que mover la cama? Esta. Sí. Y ahora vete a la habitación tapiada. Vale. Entonces os tengo que ir a la otra. Dime. ¿Ves que hay una única baldosa? ¿Qué? Usa ahí la pieza de metal. La pieza de metal. ¿What? ¿Cómo que hay una losa suelta? Ay, Dios. ¿Pero cómo que hay una losa suelta? ¿Cómo iba? Pero si he pasado... Claro, no he pasado por aquí. Solo ha visto esto en la distancia. Nunca ha llegado a acercarse. O sea, ¿y por qué iba a acercarme con...? Bueno, da igual, da igual. Estudios, queremos mucho por el Lásfemus, pero... A ver. De impichen a raticos, eh. Hay algo aquí debajo, medio enterrado en la tierra bajo la loseta. Sí, encima yo he estado buscando con el ratón a ver si había algo interactuable. Que esto es una aventura gráfica, que se interactúa con el ratón. Ajá. Y por los piecitos de Google. Bueno. Ah, sí que mató al pájaro. Un pájaro muerto hace mucho tiempo. Ya solo quedan plumas y huesos. No. ¿Habéis hablado con el de los píxeles? ¿Le habéis dicho que tenían que haber solo plumas y huesos? Comunicaos. Tiene algo agarrado en el pico. Ah. Chihuenya. Ok. Un ojo de cristal sucio y horriblemente deformado. Hombre, horriblemente deformado. Hasta un poco ha gritado. Yo me relajaría un poco en los juicios de valor. Sí, bastante. Ahora. No hay nada más, nada más importante. Bueno, pues nada, le devolvemos el ojo a ese señor. Bueno, al menos sabíamos que lo había matado la persona que vivía aquí. Sí, que Alexander, ¿no? En principio. Se supone. Pues venga, nos vamos. Esperamos no tener que volver, aunque lo dudo. Hasta luego, Macarena. Uy, corre un poco. Vamos a ir y le vamos a decir hola, buena, señor. Aquí tiene su ojo, señor. Le recomendamos meterlo en una solución alcohólica de al menos 90% alcohol y luego lavarlo con bicarbonato. Porque este ojo ha estado en el pico de un cuervo muerto, bellas a saber cuánto tiempo sabe. Gente, digo que todo esto es para poder pasar por esta calle y yo no tengo muy claro que el señor tuerto y cojo nos pueda impedir ir por esa calle. A ver, V es un chico respetuoso. Bueno, no le ha preocupado que se llevaran a una anciana rastras a una celda de aislamiento. Respetuoso, sí. Buena persona, igual no tanto. Venga, pa' usted. Pues nada, pues adiós. Uy, mira, le ha cambiado la pierna. Ahora la cojas la otra. Está fingiendo todo este tiempo. Pues nada, mira, efectivamente, esto era solo para poder avanzar por la calle. Pues nada, no podíamos dar la vuelta al edificio por el otro lado. No, tico, tico, ni pasar por otra calle. Por eso lo existe esta calle. Tico, 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 tico. Esto debe ser el nido carmesí. He oído hablar de antros como, hombre, epio, que no alientra, donde la gente lo pierde todo por el opio traído de oriente. Nunca pensé que pisaría uno de estos lugares. Tengo que hablar yo con la persona que elige dónde se corta el texto. Porque tengo opinión. Hago lo que puedo para que te llegue... Joder. ¿Qué es eso con el techo? Es pirta, querido. Es pirta. Son las lamparitas chinas, en plan... Porque el opio venía de oriente, ya tú sabes. Vale, yo lo digo porque he jugado al Doom 2 en su época y los cadáveres jugando el techo se parecían mucho a esto. Igual, son cadáveres jugando el techo, no discuto. Este joven está completamente dormido bajo los efectos del opio. Bueno, usted, ¿qué opina de su marido muerto? ¿Qué ocurre, señora? Mi marido está inconsciente. Por favor, querido, despierta. Soy médico. Por favor, déjeme examinarle. El diagnóstico es sobredosis de opio. Lo ha dicho, lo ha dicho. Tras mi alma, doctor. En esa posición parece que V se ha sacado el pito. Lo siento mucho. No respira ni tiene pulso. Su marido falleció hace varias horas. No, no, no puede ser. Señora. Eh, ¿está hablando la señora? He llegado tarde esta vez, no he podido salvarle. ¿Qué quiere decir con esta vez? Pues que ha venido otras veces, que esto es un fumadero de opio. Descubrí la adicción de mi marido a esta droga infernal que es el opio hace meses. Pensé que estaba enfermo, viéndole cada vez más y más delgado. Hasta que averigüé que frecuentaba estos lugares. Está muy preocupada. Intentaba disuadirle. Eh, tengo el cadáver de mi marido al lado, pero espera, que lo cuento mi vida. Pero él no quería escucharme. La adicción era más fuerte que él, como puede comprobar. A veces pasaba días sin verle. Yo solía venir aquí a buscarle, lo encontraba inconsciente. La única manera en que podía despertarle, era poniéndole estas, concretamente. Sales de amonio bajo la nariz. Ahora, es demasiado tarda. Venga, lleves el frasco. Quizá usted llega tiempo de salvar otra alma de esta maldición. Bueno, gracias, señora. Gracias. Oiga, el encargado del local. ¿Qué hacen con los cadáveres? Ah, igual. Ahí está el río, cerca. Pues igual. Pues eso, señora. Que mi más sentido pésame, ¿eh? Un hombre con la mirada perdida y la boca abierta. A ver, ¿con quién queremos hablar? Una mujer que mira al techo con los ojos en blanco. Farfulla algo incomprensible. ¿Eh? ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos buscando a uno de los... El capitán del señor que nos hizo el flashback. Cierto, cierto. Cuando alguien te hace un flashback, tienes que hacerlo un poco de caso. El músico parece intoxicado por los vapores de opio que llenan la estancia. La melodía repetitiva da la sensación de que el tiempo pasa despacio. Mmm, ¿cómo estar en clase? Carlos Viola ahí dándolo todo. Una mujer de pelo corto, fumando, despreocupada. A esta señora se la suda todo, maravillosa. Con este puedo hablar, así que por ahora vamos solo a mirar. Voy a uno. Un hombre apoyado sobre su espalda con una respiración áspera debido a las flemas y otros líquidos en sus consumidos pulmones. Ok. Es médico. Es médico, es médico, es médico. Sí, sí, sí. El hombre está acurrucado con una manta en el suelo como si estuviera helado de frío. Debe ser algún efecto de la droga. Pues bueno, si está tirado en el suelo igual tiene frío. Hombre, que no ves que es parqué. Bueno. Una pareja de jóvenes que parece que han venido juntos a disfrutar de este despreciable bici. Ok. J Juzga. Sí, completamente. Perdón, V Juzga. J también lo hacía. Sí, es verdad. Hola, estoy buscando a un hombre que creo que frecuenta este establecimiento. Un veterano de la guerra de Sudáfrica llamado Esquid. Por favor, deme los detalles de sus clientes. Está escribiéndole una pizarra. ¿Entiende lo que le digo? Ha escrito, no oigo, así que supongo que podré comunicarme con él si escribo en la pizarra. Vale, pues venga, esto es para ti, ¿eh? Busco Capitán Esquid. Porque poner un al, complicado. No conozco. Parece que no conoce al Capitán por su nombre. ¡Hombre! Hombre, V, es tu momento, es Vodafone. Hazle un retrato, robot. Ay, me cachis. Con la oportunidad que teníamos de que V hiciera un dibujito en la pizarra. Ha escrito otra cosa. Objeto de valor. ¡Ah! Piensa que es médico y claro, solo va por sitios donde no te piden cosas a cambio de cosas. Vale. ¿Quiere un collar? V, es el favor. ¿Quiere un collar? Quería un collar. Un collar ennegregido y hecho mierda, pero quiero un collar. No es plata. Pues venga, pues nos vamos. Solo habría que abrir la puerta. ¿Sabes qué he pensado? ¿Qué has pensado? Que ya no tienes el cachito de metal, así que ya no tienes comodín para usar con absolutamente todas las cosas. No, puedo empezar a usar la vela. ¿Eso qué es en el suelo? ¿Es medio jamón? No lo sé. Hay pipas de opio usadas recientemente sobre la mesa. ¿Hay más de una pipa? Joder. Pero imagínalo, haciendo dual wielding de pipas. Me ha confundido un momento donde el opio se saca de pipas. Y así como, no, no. Pues en el suelo hay nada. No se puede interactuar, pero aquí hay un señor. ¿Eso es un jamón? Vio un poco en ornamentos florales chinos. Bueno, sí, sí, efectivamente. Un señor muerto. No pasa nada, V es médico. V, no te saques la polla. Es el capitán Esquil, no hay duda. Está inconsciente, pero aún respira. ¿Cómo le va a despertar si no sacándose la polla y golpeándole con ella? Hombre, pues no sé, Uwe, eres médico, tío. Sí, como soy médico, voy a usar este frasco de algo que me ha dado una señora que estaba al lado del cadáver de su marido. Y lo voy a usar con el señor. Venga, señor. Ay, se ha despertado. Ah, espera. ¿Qué ocurre? ¿Quién le ha dejado entrar aquí? ¡Marches! Me llamo doctor Campospierto. Uwe, para los amigos. Necesito hablar con usted. No. ¿Es usted el capitán Esquil de la Sexta de Infantería Ligera de su Majestad? Ese título ya no me pertenece. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? Déjame tranquilo, con mi miseria y mi opio. Hombre, pues sí, Uwe, ya podría ser. Uno de los soldados que sirvió bajo su mando me contó... Mire, vengo a buscarle, ¿sabe? O sea, no se pregunten movidas, vengo a buscarle. Sí, le recuerdo. Hace mucho tiempo que servimos juntos. He cometido muchos errores tratando de olvidar aquella época de mi vida. Pero me temo que esos recuerdos me acompañarán a la tumba. Pues nada. Bueno, usted no haga caso al hecho de que yo tenga... Me haya sacado el pene otra vez para hablar con usted. Ni haga caso tampoco al hecho de que debería estarle dejando tirar su vida como usted quiere, que para eso es suya. Yo, es que verá, estoy como muy obsesionado con un señor que se llama Alexander Dupré. Muy obsesionado. Dupré. El Dupré que conocí no era un hombre, sino un demonio. ¿Qué tiene usted que hacer con él, con alguien como él? Hay secretos del pasado que es mejor no remover. Estoy siendo un poco incoherente, ya sabe lo tío. Pues tarde, tarde caballero, porque con este secreto estoy haciendo mayonesa, ¿sabe? O sea, vamos. Uno de mis pacientes ha desaparecido, ¿vale? O sea, tengo que encontrar al señor Burrito Macfrijol ya a la de ya. Sí, como dice, el burrito ese está involucrado en la desaparición de su amigo. Me temo que el asunto queda fuera de mi alcance. Y también el suyo. Pero déjame tranquilo y márchese de aquí. Mira que se lo he dicho ya varias veces, ¿eh? Mire, no hay nada que me... Es verdad, me lo ha dicho. No hay nada que me haga más feliz, pero... Voy a estar aquí y no me voy a guardar la polla hasta que me diga... ¿Le suena el nombre de Jota? Tengo que encontrarle. ¿De mí? No, nunca había escuchado ese nombre. Encontré su medalla. Estaba en una casa, en el número 26 de calle de Paul. Usted estuvo allí, ¿verdad? Usted también es un poco incoherente. Va cambiando de un tema a otro, sin ningún tipo de secuencia entre ellos. Está bien, ha tomado opio. Cree que sabe algo, pero no se hace a la idea de dónde se mete. Se lo pido por última vez. Váyase y olvide este asunto. Escúcheme, tiene una habitación de fumar opio muy grande. Yo creo que cabe mi piso en esta habitación de fumar opio. ¿Puedo mudarme aquí? Mi piso cabe detrás del biomo. Bueno, esto. Que no me voy a guardar la polla. Que siga, que proceda, que me cuente cosas. Insensato. ¡Uy! Que no, que no, que no. Eso es. ¿Le gusta que le dé el aire? Eso es. Va, por todos los diablos. Está bien. Si quieres arruinar su vida y su pene, es usted libre de hacerlo. Bueno, pues nada. Que le sienta bien el aire, de verdad. A seguir. ¿Qué ocurrió realmente en la batalla de Mahuba Gil? Mahuba Gil. El sargento con Gil. Hay muchos giles aquí. Me habló de ello, pero no entro en detalles. También te digo que hace un momento estaba súper preocupado por el desaparecido y ahora de repente tengo curiosidad por la batalla. Es que si le da aire en el pene se distrae. Nunca podré olvidar ese día. Nadie supo qué había ocurrido realmente. Los mandos pensaron que con Gil y yo habríamos sobrevivido a una emboscada. Pero ahora sé que no fue así, Watt. Había algo en aquella niebla. Algo a lo que no le gustó que entrásemos en sus dominios. Un centinela. Eso fue lo que mató a mis soldados. Cerremos este tema. Hablamos de hacer tema distinto. ¿Cómo conoció a Burrito McFrey Hall? Venga, para adelante. Yo me encontraba en el hospital de veteranos recuperándome de un mal cuya causa los médicos que todos no sabían determinar una enfermedad de la alma. Dupré me contactó allí. Quería conocer mi historia, mi versión de lo que había ocurrido en Majuahíl. Maju, Bajil, Maju, Bajil. ¿Sabe por qué le interesaba su historia a Burrito? No lo supe entonces, pero con el tiempo me di cuenta. La verdad, sobre lo que me pasó era importante para sus actividades, como yo también lo era. Pero si cree que me engañó, no puede estar más equivocado. Yo quería meterme en la boca del dragón. Ardía con la necesidad de saber... Me he perdido. ¿Qué estamos hablando? Yo también me he perdido. Empieza a tener frío en el pene, señor. No lo supe, pero con el tiempo me di cuenta. La verdad, sobre lo que me pasó era importante para sus actividades, las de Alexander. Sí, que a Alexander le interesaba mucho saber lo que le había pasado a este pavo y se pensó que se lo estaba camelando para que sin él querer le contara la historia, pero a este señor le interesaba también averiguar qué coño estaba pasando porque necesitaba saber lo que le había ocurrido en Maju Bajil. Vale. Y esto es de antes de irse a por el opio, entiendo. Supongo, sí. Que luego ya debió ser que lo averiguó y se tiró a la droga. Vale. Supongo. Que ha sido un poco raro todo. Un poco raro. A ver, en la calle de Paul Street vi una máquina, vale, que estaba funcionando. ¿Qué carajo era eso? ¿Una máquina? Señor, estábamos hablando de la batalla en el Gil de los Cojones y que me habían engañado. Manténgase, manténgase en el tema. Todo es muy confuso el opio. No sé de qué me está usted hablando. Por lo que sé, ese era solamente uno de los muchos lugares que el burrito Los Cojones utilizaba para sus actividades. El único cuya localización se me permitía conocer. Vale. ¿Qué actividades? A ver, explíqueme. No se confunda porque he hecho dos preguntas seguidas del mismo tema. No volverá a pasar. Realmente no lo sabe, ¿verdad? Nunca he oído hablar del tramaturgo con D mayúscula. Hombre, hablar, hablar es un concepto. Me lo han gritado a través de una habitación mientras se llevaban a una señora a rastras. Sí. Lo he oído en un pasillo de un manicomio entre las celdas de aislamiento. También. Se me ha acercado alguien en un tono normal y de forma normal. Y me ha dicho, oye, ¿has oído hablar alguna vez del dramaturgo? No, esto no me ha pasado. Vale, ¿entonces qué le digo? Que sí, que lo he escuchado. Vale. ¿Qué coño es el dramaturgo? Nos hemos salido de... Uy. No, que nos hace un flashback. Hemos muerto, creo. Flashback a rojo. Flashback a rojo. Flashback a rojo. No, como imaginaba. No sabe nada. Burrito. No está solo. Sino la cima de una pirámide. Un amplio grupo al que pertenece gente con poder a las que les gusta la criptomoneda. Los Illuminati pero oscuros. Los Oscuruminati. Oscuruminati. Una sociedad que actúa en secreto. Porque si una sociedad secreta evade eso. Que se rige por una única norma sagrada. No se habla del club de... Cuida de que nadie lo se... Pues eso no se habla del club de la lucha. Pero cuídate de que nadie lo sepa un poco mal, eh. Pero bueno, déjales, déjales. Yo formé parte del... Pero solo me decían lo que había en una casa. Así que no tengo muy claro si formé parte del... ¿De verdad? O me dijeron que formaba parte y me dieron carne. El propio burrito me recomendó. Soy el del sombrero. O el del traje. No estoy muy seguro. No recuerdo el opio ya, ¿sabes? Coño, ¿cuánta gente? Otro flashback. ¿Cómo que gente? ¿Qué gente? ¿Dónde gente? Vale, que igual no lo estás viendo. Vale, o son gente o son columnas en mitad de la nesla. No lo sé. Vale, ¿cuántos hay? Joder, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce... Creo que quince. ¿Pero dónde? Bueno, vale. Nos reuníamos con cada mes, ya sabes, mes, los señores mes, lo que veíamos, no puede imaginárselo, porque ya... Hombre, pues no veíais una mierda. No veíais tres en un burro. Por la niebla y por el opio, ahí empecé. No veíais lo que un topo da la vuelta. O sea, no veíais nada. Un telón de normalidad. Protege a la mente de algo, algo exterior. Algo indescriptible. La densa niebla con mayúscula del velo con mayúscula nos protegía. O sea, que quedabais para no ver nada. Exacto. Pues fantástico. Súper útil. Pero a través del velo, que tampoco tapaba tanto, pudimos asomarnos al abismo. Pudimos conocer las formas indecibles que se agitan más allá. Un vacío negro repleto de horrores. Es mi arrepiento. Me arrepiento. Si lo hubiera pensado, cuando me dijeron, mira, aquí, para ver un montón de horrores, yo debería haber dicho, pues igual esto es mala idea, ¿no os parece? Dime. Escucha, y dejaros de estas mierdas y juntarse e inventar el cine, ¿qué tal? O las orgías. Hombre, yo por proponer, a ver, las orgías igual ya saben que existen y no les gustan. Pero el cine, ¿eh? Nunca pudimos cruzar el umbral. ¿Por qué íbamos a querer? Estaba lleno de vacío y horrores indecibles. Pero, no sé, no sé. Lo que vimos estaba prohibido. Míreme. Prohibido. No pude aguantarlo más. Así que huí, huí y me escondí de ellos en el opio. Es muy fácil encontrarme, pero estoy escondidísimo, ya usted sabe. Pues muy bien, Macarena. Hombre, muy fácil, muy fácil. Hay que esquivar al señor de la muleta. Eso no puede hacerlo cualquiera, ¿eh? Ya no le puedes devolver más ojos que ya los tiene todos. Era tarde para escapar, que es lo que hice, lo acabo de decir. O para olvidar. Ay, menos mal, ¿eh? En un momento de me subo a la cremallera, que ves que me está haciendo daño, de verdad. Debo regresar a East Hill para hablar con Miss Skone. Si lo que ha dicho el capitán es cierto, ella debe haber sido una de ellos. Puede saber dónde encontrarles. Ah, y aquí llegamos a tu inspiración. Que ahora sí podemos ir a... Miss Skone no era la anciana. Uy, Dios. Sí. Pues es que tú has tenido la inspiración de ir a hablar con la anciana, pero esa inspiración no se aplicaba hasta este momento. Ah, oye, porque están pisando todos los muebles. No lo sé, pero yo igual me voy en otra dirección, ¿no? Mira, V, tú pasa muy lento por detrás, pasa de puntillas. Haz como que no... Si alguien te pregunta, pones botones. No, nada. Y se mete en medio el desgraciado. Es un crack, es un crack. Disimulando por vía de fingir ser uno más. Sí, es que me parece solito. Vamos. Ponte la máscara al menos, que no te vean la cara. Qué cojones. ¿Son cacatúas? No puedo seguir haciendo esto. Vete pa' ti. No me importa, lo que quiero es que estemos juntos. ¿Sabes que es muy difícil? No me siento libre. ¿Eh? Lo sé, querida. Eres un pollo y yo soy una serpiente. Algo se nos ocurrirá. ¿Cómo? ¿Cómo es que has vuelto tan pronto? Lo he sabido siempre. ¿Cómo has podido? Sabes que nunca os habéis amado. Silencio. No tenéis ningún honor. ¿Y tú? ¿Qué tenés tú que decir? ¿Por qué? Te lo he dado todo. Me voy. No lo entenderías. ¡Yo! Ya basta. No te irás por la mañana. Que te iba a contar mi vida. No quiero verte más. No, pero mi explicación... Te esperaré al amanecer. Debajo del viejo molino. Allí intentará recuperar el honor que has perdido. ¿Qué? Vamos a follar. ¿Qué? Es la otra persona. ¿Con quién? ¿Qué? Que le ha retado a la mujer. Bueno, al pájaro le ha dicho pírate por la mañana. Y a la serpiente le ha dicho... Mañana en el molino nos retamos a duelo y nos matamos. ¡Ah! ¿Y eso es normal en los opiómetros? ¡Ay, vale! ¡Hostia! No sé qué es un opiómetro. Nos han secuestrado. Tengo de haberme desmayado. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Eso te pasa por esnifar el opio. Ya. Tendrías que han entrado con una máscara de gas. Oye, que nos han robado la máscara. ¿Y la lámpara? ¡Qué fuerte! No veo bien el exterior. ¡Oh! Nos han joinqueado. V, hazte así. Mira a ver si tienes la cartera. No la tienes. No está en el inventario. Te han robado. Hay una sábana sobre la cama. Vamos a empezar a hacer el robovo de la jojolla rapidito. Tira de la sábana. Una caja cerilla. ¡Cógela también! Pues sí. Claro que me será inútil. La sábana. Agarra la sábana también. Y el pomo de la puerta. Y todo lo que no esté clavado. ¿Va a arrancar un trozo de la sábana? Claro que sí, hombre. Te has secuestrado. Jódenles la cama. ¡Méate en ella! Uy, hay algo detrás de la silla. No digas nada, no digas nada. Que V es muy de sacarse el pito. ¡Un mueble viejo! Muévelo. La silla parece haber sido desplazada recientemente. A juzgar por las trazas de polvo en el suelo. Yo cuando muevo una silla la levanto. Mira, check your privilege, persona con fuerza en los brazos. Yo cuando muevo una silla la gesto miserablemente. Al retirar la silla ha quedado al descubierto un agujero oscuro. Vale, podemos... Asumo que no podemos irnos. Me entiendo. La puerta está cerrada del todo y no tiene pongo. Ni siquiera cerradura. Que no saben cómo funcionan las cerraduras. En esta ambientación no tienen ni puta idea de cómo funcionan las puertas. Es que les resulta un misterio total. Un agujero oscuro en la pared. Resulta imposible ver qué hay más allá. ¡Venga! ¡Fuego! Otro clásico de aventura gráfica. Pegarle fuego a lo más cercano. ¡Venga! Ahora tengo una tela en llamas en el bolsillo. Ahí se queda. ¿Qué hacemos? Uy, la llama se ha apagado si no voy deprisa. Pues ya está. Me han contestado. Venga. Me ha parecido ver unos pies al otro lado. Ah. Vale. ¿Quién está ahí? Ya nos conocemos. No puedo verle quién es. No reconoces mi voz. No reconozco las voces. ¿Quién es? Sí, yo estoy poniendo una, pero no sé si es la correcta. Es el punto de partida. El primer sitio donde buscar. ¿Es donde estaba la señora desteñida? Yo he pensado lo mismo. Recuerda esto. No estaré aquí para siempre. La oscuridad iluminará el camino. Entonces, desaparecerá. Desapareceré yo. Y tú estarás solo. Oye, ¿se ha fijado que yo digo lo que me sale del toto? Y no tiene ningún problema y no se rompe el diálogo porque usted está diciendo lo que le sale del toto fuertísimo. Que parece esto Batman vs Superman. Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Me he comido las cerillas. Yo a mí cuando me da ansiedad también me da. Oigo su respiración detrás de la pared, señor. No se esté escondiendo usted bien. Señor, haga el favor. Pues nada, me voy a dormir. La sábana está destrozada. ¡Qué huevos gigantes, por Dios! Debo llevármela conmigo. Espera, que la roba, que roba el resto. Pero, pero, pero V. ¿V? Solo queda el colchón descubierto. Bueno, pues nada, nos vamos por la ventana. Oye, lo dejamos... Espera, espera, espera. Antes de tirarnos por la ventana, lo dejamos aquí por hoy. Vale, muy bien. Estoy secuestrado. El mejor momento para dejarlo. Esperamos que os haya gustado el capítulo de que me secuestran por tonto. Por tonto no, por aficionado al teatro. Sí, y al opio. Esperamos que vuelva la semana que viene cuando veáis nuestra gran escapada. Seguro que no será tan guay como esa película. Venga. Un besito. Chao, chao. 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 Gracias.